Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Amo mucho a Keran Bursing Hand, pero, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. El famoso actor Keran Bursing llama la atención por las sinceras declaraciones que ha hecho recientemente. Bursing, que hizo una sincera confesión sobre su relación con Hand Ercel, dijo, quiero mucho a Hand, pero. Y dejó muchas preguntas en mente. Keran y Hand se convirtieron en los favoritos de sus fans al compartir con frecuencia en las redes sociales durante el tiempo que pasaron juntos. Tienen una página de redes sociales llena de eventos a los que asistieron juntos, fotos de vacaciones y lindos momentos. Sin embargo, recientemente, algunas incertidumbres en su relación han comenzado a preocupar a los fanáticos de la pareja. Keran Bursing destacó en una entrevista la profundidad de su relación con Hand, amo mucho a Hand, pero a veces las cosas no salen como esperamos. La dinámica de la relación puede ser complicada. Con estas palabras expresó lo fuerte que era su amor, pero que de vez en cuando encontraban dificultades. Esta declaración del famoso actor despertó curiosidad entre los fanáticos, especialmente cuando se combina con el misterioso comportamiento de Hand en sus recientes publicaciones en las redes sociales. Los fanáticos que querían más información sobre el curso de su relación comenzaron a explorar todas las publicaciones de Keran en las plataformas de redes sociales. También habló de las dificultades que enfrentaron durante la relación de Keran con Hand. A veces ambos estamos ocupados en el trabajo y esto puede crear distancia entre nosotros. Pero eso no significa que no nos amemos, dijo Bursing, añadiendo que los cimientos de su relación son sólidos. El reciente enfoque de Hand en su carrera ha generado algunos rumores que cuestionan la relación de la pareja. Especialmente los nuevos proyectos y la apretada agenda de Hand se encuentran entre los factores que afectan la relación de la pareja. Keran expresó su creencia en su amor diciendo, tengo muchas esperanzas en el futuro. Estar con Hand es más importante para mí que cualquier otra cosa. Quiero pasar toda la vida con ella. El dúo cree que pueden superar estos tiempos difíciles con el apoyo de sus fans. Aunque su relación se cuestiona de vez en cuando, el amor mutuo de Keran y Hand se fortalece día a día. Bursing, que tiene esperanzas en el futuro de su relación, dejó claro su sentimiento, creo que todo irá bien. Hand ocupa un lugar especial en mi vida. El amor de Keran Bursing por Hand ercel no es sólo una relación romántica, también es un vínculo dinámico que afecta las carreras de los dos artistas. Aunque la intensidad y las presiones vividas en las carreras de ambas partes causan dificultades de vez en cuando, el profundo amor que la pareja se tiene es la mayor fuente de motivación para superar estos obstáculos. Mientras los fans siguen con curiosidad cada momento de la pareja, las palabras de Keran amó mucho a Hand pero revelan la complejidad y profundidad de su amor. Se espera con impaciencia lo que sucederá en los próximos días. Avances importantes y un futuro esperanzador. Si bien las dificultades vividas en la relación entre Keran Bursing y Hand ercel han sido objeto de numerosos comentarios en la prensa en los últimos días, también llaman la atención los agradables momentos que la pareja pasó juntos. Especialmente los cálidos momentos que comparten en las redes sociales despiertan gran interés entre sus fans. Los eventos, colaboraciones y fotos de vacaciones a las que la pareja asistió junta demuestran que su amor siempre se ha mantenido vivo. Finalmente, una nota que Keran me escribió para Hand reveló una vez más la sinceridad de su relación. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Me alegro mucho de tenerte. Con estas expresiones, Bursing volvió a expresar su amor por Hand con esta publicación. Hand no permaneció indiferente ante esto y respondió, todo va mejor contigo. Este dulce diálogo fue un ejemplo que subrayó el apoyo y el amor mutuo de la pareja. Keran y Hand, buscando formas de superar las dificultades que experimentan en sus relaciones, se esfuerzan por fortalecer su compromiso mutuo. Tuvimos dificultades de vez en cuando, pero nos acercaron, dijo Keran, destacando los factores que contribuyeron al fortalecimiento de la relación. El dúo se centra en pasar más tiempo apoyándose mutuamente y resolviendo problemas juntos. Keran y Hand también están muy concentrados en sus carreras. Mientras Hand trabaja duro en sus nuevos proyectos, Keran está dando nuevos pasos en su carrera como actor. El dúo se esfuerza por apoyarse mutuamente incluso cuando tienen dificultades para conciliar el trabajo y la vida privada. El interés de Hand en los proyectos de Keran y los esfuerzos de Keran por apoyar la nueva serie de televisión de Hand aumentan el dinamismo de su relación. Hola queridos seguidores de mi canal todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Amo mucho a Keran Bursin Hand, pero, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. El famoso actor Keran Bursin llama la atención por las sinceras declaraciones que ha hecho recientemente. Bursin, que hizo una sincera confesión sobre su relación con Hand Ercel, dijo, quiero mucho a Hand, pero... Y dejó muchas preguntas en mente. Keran y Hand se convirtieron en los favoritos de sus fans al compartir con frecuencia en las redes sociales durante el tiempo que pasaron juntos. Tienen una página de redes sociales llena de eventos a los que asistieron juntos, fotos de vacaciones y lindos momentos. Sin embargo, recientemente, algunas incertidumbres en su relación han comenzado a preocupar a los fanáticos de la pareja. Keran Bursin destacó en una entrevista la profundidad de su relación con Hand, amo mucho a Hand, pero a veces las cosas no salen como esperamos. La dinámica de la relación puede ser complicada. Con estas palabras expresó lo fuerte que era su amor, pero que de vez en cuando encontraban dificultades. Esta declaración del famoso actor despertó curiosidad entre los fanáticos, especialmente cuando se combina con el misterioso comportamiento de Hand en sus recientes publicaciones en las redes sociales. Los fanáticos que querían más información sobre el curso de su relación comenzaron a explorar todas las publicaciones de Keran en las plataformas de redes sociales. También habló de las dificultades que enfrentaron durante la relación de Keran con Hand. A veces ambos estamos ocupados en el trabajo y esto puede crear distancia entre nosotros. Pero eso no significa que no nos amemos, dijo Bursin, añadiendo que los cimientos de su relación son sólidos. El reciente enfoque de Hand en su carrera ha generado algunos rumores que cuestionan la relación de la pareja. Especialmente los nuevos proyectos y la apretada agenda de Hand se encuentran entre los factores que afectan la relación de la pareja. Keran expresó su creencia en su amor diciendo, tengo muchas esperanzas en el futuro. Estar con Hand es más importante para mí que cualquier otra cosa. Quiero pasar toda la vida con ella. El dúo cree que pueden superar estos tiempos difíciles con el apoyo de sus fans. Aunque su relación se cuestiona de vez en cuando, el amor mutuo de Keran y Hand se fortalece día a día. Bursin, que tiene esperanzas en el futuro de su relación, dejó claro su sentimiento, creo que todo irá bien. Hand ocupa un lugar especial en mi vida. El amor de Keran Bursin por Hand Ercel no es sólo una relación romántica, también es un vínculo dinámico que afecta las carreras de los dos artistas. Aunque la intensidad y las presiones vividas en las carreras de ambas partes causan dificultades de vez en cuando, el profundo amor que la pareja se tiene es la mayor fuente de motivación para superar estos obstáculos. Mientras los fans siguen con curiosidad cada momento de la pareja, las palabras de Keran amó mucho a Hand pero. Revelan la complejidad y profundidad de su amor. Se espera con impaciencia lo que sucederá en los próximos días. Avances importantes y un futuro esperanzador. Si bien las dificultades vividas en la relación entre Keran Bursin y Hand Ercel han sido objeto de numerosos comentarios en la prensa en los últimos días, también llaman la atención los agradables momentos que la pareja pasó juntos. Especialmente los cálidos momentos que comparten en las redes sociales despiertan gran interés entre sus fans. Los eventos, colaboraciones y fotos de vacaciones a las que la pareja asistió junta demuestran que su amor siempre se ha mantenido vivo. Finalmente, una nota que Keran me escribió para Hand reveló una vez más la sinceridad de su relación. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Me alegro mucho de tenerte. Con estas expresiones, Bursin volvió a expresar su amor por Hand con esta publicación. Hand no permaneció indiferente ante esto y respondió, todo va mejor contigo. Este dulce diálogo fue un ejemplo que subrayó el apoyo y el amor mutuo de la pareja. Keran y Hand, buscando formas de superar las dificultades que experimentan en sus relaciones, se esfuerzan por fortalecer su compromiso mutuo. Tuvimos dificultades de vez en cuando, pero nos acercaron, dijo Keran, destacando los factores que contribuyeron al fortalecimiento de la relación. El dúo se centra en pasar más tiempo apoyándose mutuamente y resolviendo problemas juntos. Keran y Hand también están muy concentrados en sus carreras. Mientras Hand trabaja duro en sus nuevos proyectos, Keran está dando nuevos pasos en su carrera como actor. El dúo se esfuerza por apoyarse mutuamente incluso cuando tienen dificultades para conciliar el trabajo y la vida privada. El interés de Hand en los proyectos de Keran y los esfuerzos de Keran por apoyar la nueva serie de televisión de Hand aumentan el dinamismo de su relación.